Feliz Domingo de Pentecostés. La primera lectura de hoy, tomada del capítulo segundo de Hechos de los Apóstoles, nos recuerda ese día glorioso que marca el nacimiento de la Iglesia como la conocemos. Hay tres elementos que San Lucas destaca en el momento mismo de la efusión del Espíritu. Un ruido, un viento y un fuego. Estas señales, claramente queridas por Dios, deben tener un mensaje para nosotros. Es evidente que Dios en su libertad ha podido dar el don del Espíritu de infinitas maneras, pero si ha querido que estas señales acompañaran la efusión sobre los apóstoles primera comunidad, quiere decir que hay para nosotros un mensaje en eso que sucedió. Repito, un ruido, un viento y un fuego. Observemos que ninguna de estas realidades corresponde exactamente a lo que nosotros conocemos en el mundo material. ¿Me explico? Cuando uno oye un ruido demasiado fuerte, un ruido penetrante como el de un temblor de tierra, los que hemos conocido, ese rugido de la tierra en un temblor, eso no te da ganas de ir a ver, te da ganas de huir. Pero el texto de Hechos de los Apóstoles nos dice que la gente que estaba en Jerusalén oyó el ruido y fue. Si tú oyes una explosión, tu intención no es ir a acercarte a ese lugar. Si tú sientes un temblor de tierra, tu intención no es quedarte donde el ruido es más fuerte. O sea que este ruido era al mismo tiempo un llamado. Y en ese sentido no era un ruido como los demás. Lo mismo sucede con el viento. Sabemos que un viento impetuoso puede destruir una casa entera, como por ejemplo en el caso de un tornado. Pero este viento, siendo tan fuerte, no destruye. De nuevo, estamos ante una realidad que supera lo puramente natural. Y el caso más impresionante es el de las lenguas de fuego. El fuego que cae sobre una persona la lastima y le hace daño. Pero este fuego no hace daño. Este fuego, como en paralelo con aquella zarza ardiente que conoció Moisés, este fuego no destruye. Estamos entonces ante unas señales que conectan con nuestro mundo natural, pero que nos llevan inmediatamente a un orden nuevo. Nos llevan al orden de la gracia. En realidad ese ruido es una voz. Es una voz que llama. Es la voz profunda. La voz profunda del Dios creador que nos atrae hacia la nueva creación. Y ese viento, no es un viento que despedaza, es un viento que impulsa. Ese viento representa esa fuerza, la fuerza que van a tener los discípulos. Y así como el viento, decía Jesucristo, no sabes de dónde viene ni a dónde va. No lo puedes detener. No lo puedes cuestionar. Así también el Espíritu va a guiar a estos apóstoles y no van a poder ser detenidos por nadie. No habrá barrera cultural, barrera lingüística, barrera intelectual que pueda frenar el impulso del Espíritu. Al viento no lo frena nadie. Hace unos años, los Estados Unidos de América gastaron más de 50 mil millones de dólares en un programa que duró muchísimos años, realmente décadas, tratando de diseñar una tecnología que pudiera hacer algo con los huracanes. Con todo su poder tecnológico, científico y monetario, finalmente el programa tuvo que ser desmantelado. No hay nada que podamos hacer frente a ese viento. Así es el Espíritu Santo. Así es la fuerza de la evangelización. Y luego ese fuego. Fuego que no destruye, ya lo dijimos. Fuego que ilumina. Fuego que hace resplandecer. Fuego que trae la alegría y que convoca. Porque en la noche de este mundo, el fuego del Espíritu Santo es como esa hoguera que en medio del bosque o en medio de la selva te dice, aquí hay casa. No se te olvide que hoguera y hogar provienen del mismo fuego, de la misma raíz. Así este fuego es el que va a crear el hogar. Es el que va a crear la casa de Dios para que todos tengamos en medio de la noche de este mundo a donde llegar. Bendita fiesta de Pentecostés. Y que el poder del Espíritu te unja. Que el poder del Espíritu llegue a ti. Que el poder del Espíritu haga de nosotros casa donde Cristo resucitado se regocije. Porque es su casa. Que el poder del Espíritu te unja.